En 1991, participó en el certamen Miss Perú, en el cual quedó en tercer lugar. Luego de ello pasó un tiempo en Italia, y al regresar, Julián Legaspi, su pareja en ese entonces la llevó al mundo de la actuación. Se inició en la telenovela Pirañitas, Escuela de la Calle. En el año 1995 participó en la telenovela Malicia, con el papel antagónico. En ese mismo año, la revista Caretas la eligió como modelo latina en la categoría Mejor Cuerpo. En 1997, participó en la telenovela Escándalo. En 2003 regresó a las novelas en Todo sobre Camila, producida por Benevisión e Iguana Producciones. Al siguiente año participó en Tormenta de Pasiones. Durante el año 2005, trabajó en la telenovela Amor en Custodia en Telefe, junto a Osvaldo Lapor. Una vez terminada la novela, se alejó de la actuación. En 2010, regresó a la televisión y participó en dos reality show del programa Magali TV. En noviembre de 2010 firmó contrato con Frecuencia Latina para conducir Amor, 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 junto a Rodrigo González y Sofía Franco. En el 2011, ingresó a Panamericana Televisión para un futuro proyecto. Tras diferencias con el canal salió y fue contratada por América Televisión para conducir en baquetas de una secuencia del programa a vacilar. A fines de año, participó en la miniserie Gamarra.